El convenio lo han firmado el alcalde de Lorca, Francisco Jodar, y el presidente de la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia, Juan Antonio Pedreño. Para el desarrollo de este objetivo, Ucomur se compromete a aportar los recursos materiales técnicos y humanos dependientes de su organización, desarrollando medidas de información, asesoramiento y formación que vayan encaminadas a la mejora de la cualificación profesional y empresarial de las personas que opten a autoemplearse. De todo ello ha hablado el alcalde Francisco Jodar, quien se ha referido a la necesidad de fomentar el cooperativismo, y sobre todo en una época de crisis como la actual. Queremos fomentar el cooperativismo. El cooperativismo, además de constituir empresas de economía social, fomentan el autoempleo. Creo que es algo determinante y muy interesante en estos momentos en los que las cifras del paro nos están castigando, la crisis económica nos está castigando. Promover el que la gente haga autoempleo, se reúna para ser empresarios y trabajadores al mismo tiempo, formar empresas de economía social, pues me parece muy interesante. Juan Antonio Pedreño ha destacado que el municipio de Lorca ha sido durante 2007 el que más empresas ha creado junto con el de Murcia, donde más empleos cooperativos se han creado, ha dicho, ha sido precisamente en Lorca. Nosotros queremos seguir potenciando la acción cooperativa en el municipio. Vamos a hacer seminarios, acciones de difusión del sector cooperativo, acciones de formación. Se va a hacer también en Lorca un máster en gestión de empresas de economía social en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena. Queremos que Lorca, si es posible, se convierta en un foco central del cooperativismo a nivel regional. El Ayuntamiento de Lorca diseñará campañas de sensibilización para fomentar iniciativas empresariales en el municipio y pondrá a disposición de esta organización un local y lo necesario para el desarrollo de las actividades previstas. En la región de Murcia hay unos 20.000 cooperativistas, de los que aproximadamente 5.000 son de Lorca, según ha señalado el presidente de Ucomor, Juan Antonio Pedreño. Gracias.